Bueno, y ahora nos vamos a ir, así vamos a darnos como un brinquito para atrás para llegar a la provincia de Heredia, porque vamos a estar en el Cantón de Belén buscando a una muchacha, una joven, una dama que es muy conocida por su talento. De hecho, cuando todo el mundo habla de Jensi Andrade, de inmediato empiezan como a suspirar, porque saben que de ella lo que van a escuchar son notas angelicales. Es conocida como la Cantora de Belén y bueno, la verdad es que tiene una historia también muy profunda, de muchísimo esfuerzo, de muchísimas horas de ensayo para poder tener el nivel y el reconocimiento que ahora tiene y vamos a verlo en esta historia. Los Reyes Magos llegaron a Belén guiados por una estrella. Yo en esta ocasión llegué guiado por una voz, porque nos contaron que en esta comunidad hay una persona que canta en muchas de las actividades de este cantón, así que vamos a conocerla. Mi nombre es Jensi Andrade y muchos me conocen como la Cantora de Belén. Jensi tiene una voz privilegiada y es por eso que en muchas actividades del cantón usted la escuchará cantar. Ando por todo Belén cantando, donde usted me llame, donde pueda ir a cantar en diferentes diaconías, rosarios, los funerales, canto bodas y también soy maestra de ceremonias, estoy en eventos especiales. Esta madre de tres hijos también se dedica a ser comerciante, pero desde muy joven tenía muy claro cuál era su sueño. Desde que tengo 14 años, pues dije, quiero cantarle a Dios y a partir de ahí empecé a cantar por todos lados. Estar en esto de la música fue lo que me impulsó y me ayudó a salir de situaciones difíciles en las que yo estaba. Su talento ha querido compartirlo con los demás, por eso está formando niños que quieren seguir sus pasos en el canto. Los niños son súper cargas, ellos aprenden súper rápido y lo más hermoso es que también tienen un corazón que quieren aprender. Ella es una profesora muy linda y amable. Es una muchacha muy alegre, muy servicial, le gusta lo que hace. Es una gran motivadora, como ustedes pueden ver con los chicos, ella siempre les ha dicho, no canten para la gente, canten para Dios. Jensi tiene un gran talento y es por eso que por medio de la fantasía también deleita con su voz a muchos niños, tanto de la comunidad como fuera de ella. Esto fue algo muy especial porque mi hermano tiene una fundación que se llama Regalando Sonrisas y pues vamos dando a los niños que tienen cáncer. Lo que hacemos es regalar sonrisas a los niños, llevarles música, que ellos puedan disfrutar muchísimo de este personaje. Me gusta mucho cuando se disfraza de Frozen, es muy alegre. Canta muy bonito y es muy buena profesora, es muy amable y muy bonita. Ellos se divierten, la dedicación que ella les presenta para cada presentación, la preparación, es un trabajo sin palabras. Siete años de estar de lleno en la música han dado sus frutos, pues ahora disfruta de su primera canción completamente original. Gracias a Dios tengo un primer sencillo y ha sido de gran bendición y he podido pues con él abrir puertas, abrirme puertas para que la gente también me conozca un poquito más. Es una persona muy valiosa y es una persona que va cambiando a la gente con sus canciones. Una mujer que ha luchado por cumplir sus sueños y que ha encontrado en la música la manera de llevar alegría y un gran mensaje a todas las personas que la escuchan. Yo deseo que con la música la gente se sienta feliz, ame a Dios, que llegue el mensaje a los corazones de cada uno de ustedes. Y no podíamos terminar esta nota sin que Jensi nos cante un poquito. Para eso ocupamos un buen guitarrista, pero como no encontramos uno, pues yo voy a hacer la oficina a ver si podemos hacer algo. Pues nos canta algo Jensi. Bueno, a mí me dijeron que la canción preferida de Chavito es esta. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Muy bien, continúen con más historias.